¿De dónde sacas que yo te traicioné? Te lo dijo Mauricio, ¿verdad? No estabas hablando con tu madre, sino con Mauricio. No me respondas con preguntas. Tú le contaste a Olivia que estoy embarazada de Mauricio, ¿verdad? Olivia te dijo que yo te delaté. ¡Me sigas evadiendo, Juan Pablo! Si me estás acusando, tengo que defenderme, ¿no? No sé qué te haya dicho, Olivia, pero esa mujer quedó muy dolida porque yo nunca le correspondí. Esa mujer está obsesionada con Mauricio. Y eso lo va a ayudar a abusar de su poder una y otra vez. Al menos en algo estamos de acuerdo. Olivia es una demente que usa la ley para descargar la rabia que siente por los hombres. Y por eso siempre la rechazan. Lo que no puedo creer es que te haya contagiado su locura. Miranda, ¿cómo puedes pensar que yo te delaté con ella? Solamente el abogado y tú saben que estoy embarazada de Mauricio y no de ti. Precisamente. Darle esa información a Olivia sería como clavarme una navaja. No sé qué pensar, Juan Pablo. Nadie es adivino. Y Olivia se veía demasiado seguro. Mira, perdóname que te lo diga, pero estás siendo muy egoísta. Piensa por lo menos un segundo en mí. ¿Qué va a pasar con mi vida? Cuando todo el mundo descubra que me casé con una mujer que espera un hijo de otra persona. Si eso llegara a pasar, diles a todos que te mentí. Que siempre te hice creer que el hijo era tuyo. Y yo estoy dispuesta a sostenerlo para no ensuciar más tu nombre. Que tú te hundas más no me va a hacer sentir mejor. Lo que me duele es que tu confianza en mí se está derrumbando. Y con esa prueba de paternidad, el único que va a salir sin un rasguño es Mauricio, que se va a quedar con tu hijo. Mientras tú y yo nos vamos a la cárcel. Qué suerte que le dieron de alta tan rápido a tu hija. Sí, ya sé. Siempre después de la transfusión termina muy, muy débil. No sabes cómo me gustaría adelantar el tiempo y que Julia ya diera a luz para poderla hacer el trasplante a Bea. ¿Y eso? ¿Qué es esto? Eso lo encontró Benita limpiando. Me dice que junto a una mancha de sangre. Yo supongo que es de alguna luna. ¿Sabes qué? Se me hace conocido. Creo que es de Julia. ¿De Julia? Qué extraño. Sí, y tiene aquí sangre seca. Sí. Oye, a ver, espérate. Bea, ¿qué es esto? ¿Qué te pasó aquí? A ver. ¿Qué te pasó? ¿Eh? ¿Te pegó tu mamá? ¿Sí? Yo voy a hacer que Santiago crea que perdí al bebé por su culpa. ¿Para qué, Julia? No pierdas el tiempo. La enfermedad de tu hija es mortal. ¿Estás dispuesta a poner en riesgo su vida con tal de manipular a Santiago? ¿Cómo? Mira, a mí no me hables así. ¿Cómo estás, Julia? Cada vez que menciono uno de tus traumas me pegas. No, 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 nada de traumas. Se llama inteligencia. Mente fría, Gilberto. ¿Vas a beber? Yo no soy embarazada. Pero estás tomando antibióticos por el aborto. Yo necesito dinero sin que Santiago lo sepa. Quedaron tres óvulos más vacundados en ese laboratorio, Gilberto. Necesito hacerme otra inseminación. Pero es muy costosa. Tenemos que apresurarlo de Teresa. Pues no va a ser tan fácil. Teresa no tiene un pelo de tonta. Entonces hay que cambiar el objetivo. ¿Cuál? Encárgate de seducir a la verdadera heredera. A Elizabeth. Se quedó solita en el mundo. Es más vulnerable que Teresa. ¿Y quién mejor que alguien que puede reemplazar la figura paterna? Y además la consuele. ¡Au! Perdón. Elizabeth es menor de edad. Perfecto. Mientras más inmadura, más fácil será que la manipules. Que le saques todo el dinero. Si tú haces lo que te digo, Gilberto, vas a ser un hombre rico. Y el amante de una mujer muy hermosa. ¿Todavía te quejas, la verdad? Eli, ¿no tienes idea de la emoción que me dio al ver tu mensaje para que viniera a verte? Leo, déjame hablar. Te hablé para que vinieras y habláramos por última vez. Quiero que te quede muy claro que entre tú y yo no va a volver a pasar nada más. Eli, Elisa, mi amor, por favor, ¿cómo hago para hacerte entender que yo no soy culpable por los crímenes que cometió mi papá? Seas responsable o no por lo que hizo tu papá. Lo que no podemos hacer es mezclar la sangre de ese asesino con la sangre de mis papás. O a ver, Leo, dime tú. ¿Cómo le explicarías a un hijo que uno de sus abuelos está en la cárcel porque mató a los otros dos? Eli, Eli, el amor todo lo puede. No hay nada ni nadie, Leo, que me pueda quitar este dolor que siento al perder mis papás. Y ese dolor es tan grande como la rabia que siento en contra de tu papá y en contra de tu apellido. Yo tenía que dejar algo muy claro esta noche y no solo te cito a ti. Cachorrita, yo sabía que tarde o temprano me ibas a llamar. ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene? ¿Y este perro qué hace aquí, eh? Lo mismo que tú, Gonzalo. Ambos vinieron a verme por última vez. ¡Quieto! Soy yo. ¿Por qué me apareces así de repente? ¿Tú estás loco o qué? Te pude haber dado un tiro. ¿Querrás decir darme otro tiro? ¿De qué hablas? Vine para que me mates de una buena vez por todas. ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Dispárame o déjame vivir en paz, Olivia! Pero esto lo vamos a resolver entre tú y yo ahora mismo. Sin que sigas descargando tus frustraciones en contra de Miranda. ¡Dispara! ¡Suscríbete al canal!